¡Suscríbete al canal! Yo le enseño Mi señor linda, a ver ¿Cómo es eso que a usted le quiere cobrar 30 dólares? Está muy caro Al lado me están vendiendo en 20 dólares Y usted sabe que eso no es muy bueno Es una copiecita, como que es medio chimbo Hagamos una cosa Déjenos en 10 dolaritos, ¿ya? Ok ¡Ay! Gracias, alegra Así es mi gente Muy amable Pero sobre todo Full Full acolitadora ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!